Rutina para mantener unos rizos bien nutridos y definidos. Lo primero que vamos a hacer es lavar el cabello como de costumbre con una mascarilla de nutrición. Nos vamos a aplicar gotitas desde las puntas avanzando hacia arriba pero no en la raíz, ya que si las ponemos en la raíz se va a sentir grasoso. Ahora nos vamos a poner un poquito de crema que tenga proteínas. Yo lo hago así porque a mí me queda mucho mejor así el cabello. Mezclo dos cremas, me pongo esa y la distribuyo en todo el cabello. Todo, todo, pero solo voy a poner un poquito, no voy a poner mucho. Y con eso lo distribuimos bien y nos ponemos otro poquito del otro lado. Ahora ya lo hicimos y vamos a comenzar con la definición. Acá nos vamos a poner un ganchito y vamos a definir. Vamos a agarrar nuestra crema de nutrición. Esta es una escaladona. La activamos en nuestras manos y la vamos a ir aplicando por secciones para asegurarnos de que tenga todo el cabello y que no se nos vaya a hacer fris. Aplicamos en todo el cabello, de puntas hacia arriba y vamos a hacer nuestra técnica de definición preferida. En este caso yo hago la definición con el peine porque es la que mejor me queda ya que al ser cabello ondulado es un poco más difícil que queden las ondas. Entonces a mí me encanta cómo me queda con esta técnica de definición. Vamos a seguir haciendo esto en todo el cabello y vamos a ir aplicando gel por secciones. En esas mismas secciones aplicamos crema, definimos y nos ponemos gel y nos hacemos scrunch ahí. Esto nos va a asegurar que el cabello pueda atrapar bien esa nutrición y que no se nos vaya a ir con el aire, que no se nos haga fris. Y también nos arreglamos las ondas y nos han quedado mal. Vamos a hacer esto exactamente en todo el cabello. Nos ponemos crema de nutrición, la distribuimos bien y vamos a hacer nuestra técnica de definición favorita. Yo utilizo con el peine, enregamos bien el cabello y la sacamos. Voy a agregar acá una pestañita para que vayan a ver un video donde me hago esta técnica de definición. Pero la verdad no es difícil, solo bajamos el peine y vamos enrollando. Bueno, hoy ya hice todo esto y como vamos poniendo gel en cada mechón, nos quedaría así. Hoy vamos a hacer scrunch con una camiseta de algodón o toalla de microfibra. Personalmente prefiero las camisetas de algodón. Siento que quedan mucho mejor. Lo hacemos en todo el cabello. Así es, scrunch, scrunch. Lo hacemos hacia enfrente, hacia los lados. Y vamos a esperar que seque. Ahorita ya secó. Ya me he quitado un poquito de cast. Y ahí está. Les voy a enseñar el resultado con mejor iluminación. Pero que esto es parte del proceso. Vamos a agarrar igual nuestras cotitas. Un poquito. No vamos a agarrar mucho. Igual nosotros tenemos que identificar cuanto necesita nuestro cabello. Lo vamos a agarrar y nos lo vamos a distribuir en todo el cabello. De esta manera. Lo podemos apretar bien las puntas para asegurarnos de que tengan suficiente. Lo distribuimos bien. De momento así es como van quedando los recitos. Si hay alguno que está malo. Solo lo vamos a enrollar de esta manera. Igual por si tenemos cast. Los vamos a terminar de quitar así. Ahorita. Este es el resultado. La verdad. Están súper hermosos. Bien enrolladitos. Sin nada de frizz. Y están súper brillosos. Yo les estoy mostrando el resultado con flash. Porque ya de noche. Mi cabello tarda mucho en secarse. Pero bueno. Así es como queda. Y observamos bien. Y bueno. Eso es todo por el video de hoy. Adiós.